Sound, dimension of sight, a dimension of mind You're moving into a land of both shadow and substance Of things and ideas you've just crossed over into El mundo dando vueltas dentro de mi habitación Un par de povos vientros en meditación Puedo volar más alto que un avión Solo se ajusta un poco de imaginación Vuelo por el aire sin despegarme del piso Negra tu cuerpo es mi paraíso Es que estás hecha a mi medida La orilla de tu cuerpo es mi tierra prometida Cuando sientes frío en la noche está caliente Muerdes la manzana pero nunca te tiento Vamos a escribir nuestro testamento Porque contigo son ilimitados los momentos Felices, ¿y qué me dices? Si nos vamos y nos damos como el chimpan le grises Cuando tú quieras, cuando tú me avises A tu paisaje le quito las nubes grises Estoy medio loco pero no soy Stalker No te olvido ni bebiendo Johnny Walker Eso es así, no puedo olvidar ni con Genesí No sé si este es mal que no dejé pensar No se me va a pasar mientras quemamos de la hierba medicinal Vamos a correr la luna en patines Este es mi mundo y quiero que te lo imagines Ven conmigo, ven conmigo Sin alas tú vas a volar esta noche Te busco en mi nave espacial Ven conmigo, ven conmigo Esta película no ha salido en el cine Este es mi mundo y quiero que te lo imagines Ven conmigo, ven conmigo Vamos a correr la luna en patines Este es mi mundo y quiero que te lo imagines Ven conmigo, ven conmigo Esta película no ha salido en el cine Este es mi mundo y quiero que te lo imagines En una casa de café me salió tu cara En una sopa de letras tu nombre salió en mi cuchara Escuché una voz que quería que la escuchara Y me dijo que te llamara Pero no tengo tu número Aunque me lo diste Me dijiste que yo otra vez lo perdiste Sobre la lámpara y vino El genio de aladino y me dijo te jodiste Pero te voy a encontrar Aunque me tenga que tardar una vida completa Me monté en una avioneta Y luces de patineta Solo para irte a buscar Estoy loco de llegar Yo no soy cinetra Pero vamos a volar Perdi cruzo descalzo En Mississippi Aunque no seas hippie Nos damos un filet creepy Preguntas como me veo Pienso que estás buena Te comería de almuerzo y de cena Si cocina como camina Vacíola la cena De bebé te voy a hacer una docena Aunque tenga que pelear con el tigueretoni Le voy a salir más bravo que Johnny Esta película no ha salido en el cine Este es mi mundo y quiero que te lo imagines Ven conmigo, ven conmigo Sin alas tú vas a volar esta noche Te busco en mi nave espacial Ven conmigo, ven conmigo Esta película no ha salido en el cine Este es mi mundo y quiero que te lo imagines Ven conmigo, ven conmigo Vamos a correr la luna en patines Este es mi mundo y quiero que te lo imagines Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Especial de la luna en patines Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.